Y suéltame la base DJ Se llama el Popurri Millenials El dice más o menos muchachos 3, 4 Hay algo que quiero decir Eso no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Es traicionera y me ha quedado hasta morir Hay algo que quiero decir Eso no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Es traicionera y es traicionera y Pásame la botella Voy a beber el nombre de ella Pásame la botella Voy a beber el nombre de ella Y con mucho cariño Para ti Hay algo que quiero decir Eso no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Es traicionera y me ha quedado hasta morir Hay algo que quiero decir Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí La chica que quería para mí Y es traicionera y es traicionera y Pásame la chica que quería para mí Voy a beber el nombre de ella Pásame la botella Voy a beber el nombre de ella Pásame la chica que quería para mí Escucha bonito Ya lo ves estoy Ya loco por ti Cuando te voy a venir No sé ni que decir Encuentro la mano Y no sé que lo que siento Que tengo uno o dos puentos Pero no me estoy muriendo Ya lo ves Yo voy Te voy a dejar de ti Para ti me te pide Me fijarás en mi Encuentro en el camino Pero no te vas conmigo Yo lo tengo decidido Voy a hacer un hijo de amigo Y ya te lo tengo advertido Lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar Y lo que hay mi simulado Si hay me también has pensado Que esté conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niña Tú me fascinas Con tu sonrisa Con tu mirada linda Mi dulce niña Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar los días Ya sé que eres tú El niña ideal Que me tiene mal Para mí que eres tú Todo lo que pido Si quieres ser Te pido Es que tú vengas conmigo Yo te lo pido Quiero verte así La te quita de mí Para poder decir Te juro que te quiero Que tengo un amor de cero Y que yo le quiero Para poner tus besos Y ya te lo tengo advertido Lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo Si hay me también has pensado Que esté conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niña Tú me fascinas Contigo niña Quiero pasar los días Mi dulce niña Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar los días So Y el sueño bonito se va Como fue Llegó a tu piel Con el llorillo del sol Visto tu cuerpo Con un bello de color Bombón Bombón Me empujo a mienta En la orilla del mar No sé la gente Te quiere mirar Bombón Bombón Sabe al chocolate Sabe al chocolate Sabe al chocolate Besote, besote Quiero besar Cuerpo de mujer Al amanecer Que no pare la música De sonar 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 Que no pare la música Quiero bailar Quiero bailar ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Lanzo copas agua! ¡Lanzo copas la pinca! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita con tu 1977! ¡Lanzo copas! ¡Lanzo copas! ¡Lanzo copas! ¡Sabe a chocolate! ¡Besoté, besoté! ¡Quiere o besaté! Cuerpo de mujer al amanecer Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Que no pare la música Quiero bailar Quiero bailar Y así le vamos despacito DJ